Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy nos encontramos en el laguito en Sogamoso y vamos a visitar las ferias de Sogamoso que se hacen en este mes, así que vamos a conocer un poco más de ellas y pues acompáñenme. Bueno, entonces ya estamos aquí y aquí están los puestos, cada uno con su espacio, así que vamos a entrar y vamos a ver qué hay. Música Estos puestos son artesanales, son gente de la ciudad de Sogamoso y algunos de alrededor es como de Morcá, ya pueden ver. Buenas noches, mi nombre es Liliana Ponte, estamos participando en la feria que hizo la asociación Mochila Cultural aquí en Sogamoso. Vengo a participar con mis productos de postres, mi empresa se llama Mali y lleva cuatro años al servicio de usted. Mis redes sociales es mali.yahoo.com Los esperamos, por favor vengan y nos visiten y dejú usted los postres. Gracias. Música Buenas tardes, mi nombre es Mireya Vargas, soy artesana de la ciudad de Sogamoso. Mi trabajo son bordados a mano y mi empresa se llama Sueca. Sueca significa sol. Yo bordo cuadros, llaveros, blusas, bolsos. Mi punto de inspiración son aquí los hermosos paisajes de Sogamoso y de Boyacá. En ellos se expresó toda mi creatividad, me gusta, me fascina mi arte. Este oficio lo llevo desarrollando desde hace seis años. Por ejemplo, para hacer este cuadro, ¿qué se hace? Primero se hace un croquis, pero más que todo esto va es como desarrollando una su imaginación. En él desarrollamos, o sea, nada está hecho. Todo va entre la creatividad que yo le pongo a mis trabajos. Esa es como lo base, lo bonito de mi trabajo es eso, que no copio de nada, sino todo es punto de inspiración. Nos encuentran aquí en Sogamoso, en el milaguito, para que nos vengan a visitar. También me pueden encontrar en la carrera 11, número 12, 91, frente al Banco Agrario. Y ahí tengo un punto de venta, para invitarlos a todos ustedes a que conozcan mis productos. Mi red social es mireya.bancasasevero16.com. Ahí subo todos mis trabajos que he realizado. Mi nombre es José Luis Luchón Barinas. Mi nombre es Morchá. Yo soy de Morchá, Boyacá. La vereda que queda aquí, a kilómetro y medio de acá de Sogamoso. A siete kilómetros. Esto es un trabajo que se inició desde 1991 para la erradicación de los menores que trabajábamos en los socoabones, en las minas de carbón, para aprender a tallar el carbón. Entonces, desde ese entonces aprendimos a tallar el carbón, a coger una roca de carbón y a transformarla, a hacer figuras, tal cual como las de acá. Entonces, mi invitación es para que vengan y observen estas figuras que se pueden hacer con un bloque de carbón. Listo, amigo. Y pues esas han sido las ferias de este año. El año pasado, si no estoy mal, no se pudieron realizar. Y este año pues se realizaron algunas. No hay muchas, hay poquitas. Están ubicadas en el parque El Laguito, en Sogamoso. Están interesantes. Hay artesanías. Hay comida también. Y todo es realizado por gente de aquí, de la ciudad. Entonces, invitados a que vengan, conozcan los productos. Hay ropa, hay comida, mejor dicho, hay de todo. Están bien bonitos los productos y está deliciosa la comida. La invitación es a que vengan, conozcan y también pues apoyen estos emprendimientos y estas empresas de la ciudad. Y apoyen sus productos. Así que, no siendo más, nos vemos en un nuevo video. Si les ha gustado y si les ha interesado lo que vieron, entonces denle like y vengan hasta aquí, al laguito. Recuerden, comenten, like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Chao.